Bueno pues, ya iba siendo hora de que tú y yo nos sentáramos seriamente a hablar del Xiaomi Mi A3 y es que lo que está pasando yo no lo he visto antes en mi vida, al menos en Xiaomi y es que sí, todos lo sabréis, prácticamente nadie recomienda comprar el Xiaomi Mi A3 pero yo en este vídeo quiero ir un paso más allá, no quiero decir no lo compres por esto y ya está sino ir más hacia adentro, sacar toda la verdad que hay en este smartphone para ver realmente cuáles son los puntos que fean este smartphone y por qué nunca deberían repetirse y quizás algo aún más increíble, aunque podéis pensar que nadie merece comprar, no merece la pena obtener el Xiaomi Mi A3, he descubierto un tipo de usuario concreto al que el Mi A3 le podría venir genial, en serio así que ya sabes, quieres ver todos los secretos, descubrir la verdad y por qué puede ser recomendable comprar el Xiaomi Mi A3, quédate porque empezamos Bien, comentarte antes de nada que este vídeo tiene pensado, más que lo veas, que lo escuches que lo tomes así estilo podcast y que te vayas a hacer otra cosa mientras yo hablo en este vídeo porque realmente lo que vas a ver es mi cara, o sea que no merece mucho la pena si quieres ver un poquito más del diseño y cómo está construido y más puntos visuales de este smartphone creo que no tiene sentido, pero si quieres verlo, te dejo por ahí un vídeo en el que yo abrí y vi todo lo que tiene este smartphone para que veáis cómo es el diseño y tal, os lo dejo por ahí para que ya veáis visualmente cómo es porque hoy voy a hablarte más que a mostrarte vídeos así que bueno, empecemos en este caso a analizar el Xiaomi Mi A3 por el apartado del diseño para mí el único punto normal de este smartphone, porque ya veréis que todo lo demás es que no sé no sé qué hacen punto por punto como han cogido Xiaomi y los han montado en un smartphone porque no concuerdan y yo lo que he visto en este smartphone no lo sentía desde hace bastante, bastante tiempo pero bueno, lo dejamos ahí diseño, lo normal, me parece muy curioso porque la familia Mi A1, bueno Mi A de Android One en el caso de Xiaomi siempre han sido en cuanto a construcción bastante premium dentro de la gama media el Mi A1 tenía literalmente el diseño del iPhone 7 Plus lo cual estaba por un lado mal porque era poco original pero por otro lado muy bien porque copiaba y bastante, obviamente con distancia y tal pero con bastante calidad el diseño del smartphone que costaba 7 u 8 veces más que ese smartphone con lo cual era a menor precio un diseño igual de bueno con lo cual tiene sentido, era muy premium y lo más cercano era Motorola así que ya veis que la cosa no estaba muy muy allá el Mi A2 pues era lo mismo que la gama media pero en metal y más serio más, por así decirlo, elegante y más premium a la mano como se suele decir pero este Mi A3 es que no tiene ninguna diferencia con el resto de smartphones de gama media ninguna, ninguna diferencia en mi me da los ojos cerrados sin tocar la triple cámara este teléfono y un Redmi Note 7 y no noto la diferencia son prácticamente iguales dicen que es cristal, aluminio, a mi al menos me suena a plástico y yo esto toco plástico será lo que quiera ser pero a mi esto me parece que es plástico y ya está pero bueno, a mis materiales como usuario me importan poco así que dejámoslo ahí plástico, cristal, metal, como sea visualmente es bonito porque tenemos estas ondas de luz en la parte de atrás que no veréis pero bueno están muy bien, son bonitas me gustan, el color azul le sienta muy bien de hecho el azul es el color más repetido este año y este smartphone le sienta genial muy muy bonito la triple cámara pues ahí la tenemos puesta al estilo del Mi 9 con lo cual tampoco es que esté nada mal y por delante ninguna novedad un frontal al estilo Redmi Note 7 con su notch tipo gota y su barbilla bastante acentuada sinceramente a los lados botón de subir y bajar volumen es que esto lo sabe todo el mundo ya al otro lado la expansión por SD o da doble sim lo que tú quieras y lo que más me gusta tener jack dado de arriba lo cual es ya lo extraño porque yo no conozco ninguna marca que haya quitado el jack en una generación y lo vuelvo a poner en la siguiente cosa que se ha pasado con este Galaxy bueno con este Galaxy cosa que se ha pasado con este Mi A3 porque el Mi A2 lo perdía y el A3 lo tiene otra vez también tenemos el puerto infrarrojos muy útil y me gusta bastante así que buen punto por ahí y el diseño no es malo porque nadie dice que el Redmi Note 7 tenga un mal diseño ¿verdad? pues este es igual un diseño de la media con el jack lo cual está genial con el puerto infrarrojos con la expansión por SD le falta muy poco está bien conseguido nadie esperaba protección IP68 está claro ni 67 nadie esperaba protección de ningún tipo así que es lo normal la pantalla el diseño nadie esperaba y habría estado muy bien porque todos esperábamos que el A3 fuera el Mi 9T con Android One lo cual sería mi sueño pero bueno lo dejamos ahí no es sorpresa tener un notch lo que sí es sorpresa es tener el lector de huellas bajo la pantalla y es que este es el primer punto negativo de este smartphone que es el desbloqueo si bien alguien muy listo decidió pensar que desbloquear un smartphone de gama alta sea peor y más difícil que uno de gama media os pongo el ejemplo el lector de huellas del Xiaomi Mi 9 o del Redmi K20 Pro es más lento que el lector de huellas que tenemos en el Redmi Note 7 ¿por qué? porque está en pantalla y el de Android 7 está detrás con lo cual a alguien se le ocurrió la gama alta que tú pagarás 800 euros o dólares por un teléfono y se desbloqueará peor que un smartphone de gama media con una huella y después a eso le unimos que el desbloqueo facial de rendimiento facial no es malo pero es el de Android One y el de MIUI por ejemplo o el de Huawei es bastante bastante más rápido con lo cual el desbloqueo no es tan bueno y más lo que es aún peor si me lo comparas con el Xiaomi Mi A2 o con el A1 smartphones con el solitario de huellas desbloquean mucho mucho más rápido incluso el desbloqueo facial aunque no tanto pero por huella va mucho mejor es por la chulería de meter un lector de huellas en un smartphone de gama media pero ese es el problema que si yo en un smartphone de gama alta pongo un lector de huellas de gama alta aunque esté en pantalla va a ir más o menos rápido y este es de gama media no es malo no es terrible pero no es rápido primer punto diseño bien desbloqueo no es el mejor de noche el desbloqueo facial olvídate no funciona y el lector de huellas no está así que ya es el primer punto para mí que falla desbloqueo es lento no es bueno me quejé del del mi 9T y este es más o menos igual o peor así que no lo veo bien pero bueno siguiente punto pasaré muy rápido con él porque es un punto clásico que todo el mundo ha hablado la pantalla 6.08 pulgadas vale AMOLED vale HD mucha gente he visto quejándose vale de que se ven los píxeles pero también he visto mucha gente quejándose de la gente que se queja de los pocos píxeles la gente que yo creo que nunca ha probado este teléfono diciendo que no se ven tanto oye que somos unos que jican los youtubers y todo el mundo con HD es más que suficiente he visto gente decir que es que el Full HD es de locos el HD es lo suficiente seguramente esa persona no haya probado este smartphone porque te puedo asegurar que los píxeles se ven yo porque llevo ya dos semanas y media con este smartphone y estoy acostumbrado pero pasas de un día a otro de un smartphone Full HD a uno HD y te digo que se ven un montón cuando vas a la calle y tienes que subir el brillo al máximo la calidad de la pantalla se ve mucho peor ves cualquier círculo cualquier forma mianamente curva y se pueden ver los pequeños dientes de sierra esta pantalla no es la resolución que tiene no es acorde al precio que estás pagando ni a la generación que es es que está claro el Mi A1 eso te lo compro la pantalla del A3 se ve bien tiene un brillo correcto esto por ahí que está limitado por Android One pero aún así yo bajo el sol la veo suficientemente bien con lo cual sin problemas la calidad en sí del panel no es mala lo que se ve realmente al ser todo bueno porque es una buena pantalla buena calidad buenos colores notas que es mala porque es demasiado malo la resolución es una pantalla que no se recomienda para ver vídeos yo aquí veo Netflix o Youtube y digo noto que es HD y no Full HD para 2014 vale para 2019 no vale ya y que el A1 y el A2 tuvieran paneles Full HD hace que tú cuando pongas los dos sobre la mesa te das cuenta que la calidad del A3 es mejor pero la visibilidad la definición de la pantalla del Mi A1 es mejor que la del A3 claramente muy superior por encima de los 400 px por pulgada aquí estamos por los 280 y algo con lo cual se nota no es malo el brillo no es malo en general la pantalla pero la resolución realmente lastra y te digo si eres un usuario mínimamente exigente mínimamente usuario normal un usuario medio esta pantalla no está a la altura y es grave porque es lo que más ves con lo que más interactúa el smartphone la pantalla lo que más para todo para videojuegos para vídeos para redes sociales para leer texto para escribir correos todo y ahí se nota que le falta no es horrible pero te digo no es agradable de utilizar así que la pantalla es un buen panel pero yo sinceramente es que no puedo recomendar a nadie porque sea mínimamente usuario normal porque a mí esta pantalla es que no me entra por los ojos quizás sea yo pero para el 90% de las personas que llevo esta pantalla os va a hacer sufrir no mucho no te vas a morir pero no está bien sinceramente ahora vamos a hablar de otro punto que me sienta fatal es lo me revienta mucho ¿por qué? pues porque es lo único que tiene este smartphone que no tenga otros y es la experiencia de usuario uniendo hardware y software QWC Snapdragon 665 gráfica de los 610 4 GB de RAM y 64 de memoria interna en mi caso mucha gente decía que el 665 era más potente que el 660 otra mucha gente decía que era menos potente que el 660 y otra mucha gente decía que era igual al 660 mi respuesta es que en el día de día te va a ser imposible imposible diferenciar de un 660 a un 665 son casi iguales y para videojuegos y todo lo demás es igual y dirás bueno Manu nadie se queja del Redmi Note 7 el Redmi Note 7 rinde bien ¿verdad? sí ese es el problema que si algo bueno tiene un Xiaomi Mi A es Android One porque va fluido va genial el Mi A1 con el 625 y va de miedo el Mi A2 con el 660 va de miedo este Mi A3 con el 665 no va fluido y me he dado cuenta que no soy el único que lo piensa la gente que lo ha probado no va mal no da tirones no se bloquea funciona es estable el sistema va bien el problema es que no es fluido que no se disfruta que las transiciones no van como deberían ir a veces es como muy repentino no es una transición fluida yo se las he puesto más lentas se las he puesto más rápidas he hecho de todo y no consigo notar que vaya fino son tonterías en serio no es algo que tú digas súper grave pero si vas a convertir un smartphone que vas a usar dos años o tres como mínimo si no va fluido hoy como será en un año no lo sé deberían actualizarlo deberían hacerlo mejor si aún está sacando un par de versiones por ejemplo la cámara la grabación de vídeo era preocupante aquí se ha mejorado ya no va nada mal de hecho yo hice la prueba de cámaras bueno relajaré más adelante pero hice la prueba de cámaras porque la cámara stock venía bien se actualizó una vez y empeoró es el típico vídeo de la cámara borracha que la gente decía y después se mejoró otra vez yo hice un vídeo de cámaras antes de la actualización mala e iba perfectamente sin ningún problema después fue mal y después rápidamente en un par de días fue bien con lo cual es lo que digo han actualizado varias veces confío en que irá mejor pero os digo el software es estable no se cierra no se reinicia no va mal pero no notas la actualidad que antes había en Android One no la notas no está y me preocupa porque yo te puedo decir que estaría más cómodo usando un Mi A2 que este A3 porque el software en sí no acaba de ir fluido actualizarán que va bien entonces genial pero de momento es que no va bien no sé qué les pasa es potente como digo no es terrible no rinde mal pero notas que no va fino que no va y que tú dices bueno bueno pero es que tú serás usuario de smartphones de gama alta como lo pusiste pro y te creas que este va igual no 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 tú comparas este smartphone en fluidez con otro y yo lo veo como mucho igual de fluido con lo cual la ventaja de Android One aquí no sé yo no se la encuentro pero bueno no que sea extra negativo si tú lo tienes y te va bien perfecto pero te digo yo he probado un montón de smartphones de gama media y de todo tipo no me va a ver pero bueno hablemos ahora de las cámaras otro punto que era brutal el mejor de la familia Mi A porque el Mi A1 tiene mejor cámara por ejemplo que el Redmi Note 4 el A2 era mejor en cámara que el Redmi Note 5 y el 6 Pro y el A3 debería ser mejor que el Redmi Note 7 por ejemplo por ejemplo decir que esta cámara estaría al nivel del Mi 9T estaría porque el sensor es el mismo pero no las fotografías no son igual de buenas tenemos tres cámaras que en realidad solamente utilizamos una perdón dos porque de las tres una es solamente para profundidad para hacer modo retrato ya está mientras que por ejemplo en el Xiaomi Mi A1 teníamos un zoom el A2 lo perdió pero el A1 tenía zoom óptico en serio era haciendo verdad el A2 ya no lo tenía era un zoom digital este tampoco tenía zoom digital por suerte tenemos una cámara angular que es bastante desastrosa que no es buena está al nivel de la cámara media puede ser pero no es una cámara buena y el principal asesor que es el IMX 582 como digo el mismo que el del Mi 9T con el cual sería un asesor muy muy bueno me parece una cámara al nivel del Redmi Note 7 que es un poquito mejor vale venga un poquito mejor pero es que no es la diferencia que había antes esta para mí ya no es la mejor cámara de la gama media como si era el A1 y como si fue el A2 no es la mejor cámara y es que el problema del Mi A3 en este caso para mí es que ya no es un Mi A3 es que ya no es un Mi A ya no tiene los puntos que hacen diferente y mejor a esta gama ya no están ni el rendimiento ni la cámara ni el diseño la pantalla es que no es recomendable etcétera el selfie salvable está bien me gusta no me quejo pero a ver yo he instalado la Gcam que lo veréis por aquí la Gcam está instalada ha mejorado está bien no es una mala cámara no me interpretéis no es una mala cámara pero no no es mejor diría yo que un Redmi Note 7 con lo cual si queréis ahorraros el dinero y queréis la mejor cámara para mí el Redmi Note 7 y más con la Gcam instalada que el port es buenísimo es que yo no no lo tocaría así que ya veis y ya en vídeo ni te cuento es un vídeo muy medio bueno muy gama media muy es lo que digo para mí la cámara es igual que el Redmi Note 7 sin mucha diferencia sinceramente y ahora vamos por último de la batería que es lo mejor que tiene este smartphone 4 mAh para un procesador tan poco exigente poco potente y también más eficiente y también para una pantalla HD hice el vídeo de prueba de batería que si queréis ver te dejo por ahí y consiguió la mejor puntuación de la historia en un test mío con lo cual la batería es brutal la mejor que he probado para mí que la uso más bien poco porque por la experiencia de usuario no te invita a usarlo mucho porque no es fluido no te invita a usar mucho tiempo el smartphone porque no dos días de uso fácilmente así que batería buena que agarrar rápida tiene y tal cumple batería mucho está muy bien la batería eso es cierto así que mi conclusión final obviamente es que no puedo de ninguna forma recomendarlo pero como dije antes hay una excepción puede ser una razón por la que yo diría vale cómpralo no te vas a arrepentir el resto de veces te vas a arrepentir porque no es la mejor compra esa vez en concreto no es tan malo un ejemplo claro usarlo alguien como por ejemplo mi madre mi padre mis tíos o mis primos pequeños alguien que por lo general no sea muy entendido la tecnología no le importe la tecnología en general y usar el teléfono dos o tres horas de pantalla al día como mis padres para whatsapp un vídeo en youtube si hace falta hacer fotos llamar por teléfono y que la batería aguante para eso es excelente y más si sumamos a que este smartphone se va a actualizar mínimo dos años con lo cual es para alguien que sea poco exigente que estará con él un par de años va a tener siempre Android a la última y ya está le va a ir bien casi siempre porque no es exigente si lo exigente de un smartphone es mínima este teléfono va a cumplir como sea mínimamente buena una experiencia media suficiente para mí este smartphone no cumple y no es agradable de usar y como digo lo peor es que para mí este smartphone está reciclado ¿por qué? diseño cierro los ojos piensa en un teléfono de Xiaomi con triple cámara trasera trasera de supuesto cristal pero es plástico bordes de aluminio supuestamente que también parece un poquito de plástico pero vale una pantalla con notch y barbilla olvídate de la triple cámara olvídate venga déjalo ahí lo tienes en la mente una pantalla HD vale el reciclaje del Snapdragon 660 porque rinde igual 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 una cámara también reciclada porque esos son otros smartphones y ya es lo que digo el rendimiento es muy parecido una batería muy buena es cierto pero que tampoco es que el Redmi Note 7 por ejemplo dé mala puntuación o al mismo precio el Pocophone F1 o por 50 a los más el Mi 9T es un smartphone que el problema que tiene es que no brilla en nada podría brillar en que tiene Android One pero te doy en cuenta que Android One en este smartphone no va bien no va mal no me lo interpretéis es decir del 1 al 10 va 9 no va mal pero si me vas a perder una cosa que me da unas garantías ¿por qué me vas a dar el 90%? si es esa cosa que me prometes Android One va a ir bien fluidísimo porque me das un poquito menos de fluido porque es lo que digo no es malo no te vas a arrepentir no es que sea horrible pero sinceramente no va fino es por software espero que sí pero me canso de esperar yo me lo compré con mi dinero y me gustaría que desde el día 1 se vea bien porque si de repente de aquí a un año no lo cambian no lo actualizan quizás me tengo que esperar a que llegue Android Q porque lo que digo no se nota fino entonces es un smartphone que no brilla en nada la cámara que era lo mejor que tenía ya es buena pero es que no es la mejor con diferencia el software no es que sea el más fluido con lo cual un smartphone que no brilla en nada y cuesta 100 euros más que su competencia porque un Redmi Note 7 cuesta ahora mismo 160 euros en España con garantía no me voy a China que si no fuera en China ya ni te cuento un Galaxy A50 cuesta lo mismo y para mí es mejor mejor pantalla posiblemente cámara igual batería más o menos igual entonces no suma el teléfono es horrible si eres un usuario como dije antes poco exigente y te lo compras te vas a sentir bien vale úsalo pero no puedo recomendarle nada porque es que no tiene nada así que nada hasta aquí mi review del A3 siento ser un negativo ya sabéis que a mi familia Mi A ha sido mi favorita de Xiaomi durante años los pocos años que he logrado pero este smartphone debió ser el Xiaomi Mi A3 Lite y costar 180 euros como mucho 150 pero no precio completo en fin coméntame que opinas ¿pensas como yo? ¿qué te ha parecido? lo que sepa menos en los comentarios ¿te ha gustado el vídeo y quieres más? si es así déjame un buen like para apoyarme y ahora vamos a subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós